Señor alcalde, yo hablo con papeles, yo soy responsable y he revisado los documentos del SICOES que subió su propia gestión municipal. No soy un irresponsable para hablar cosas que no son. Ustedes le pusieron el precio, el precio referencial a esos sillones que se compraron y el precio de referencia que pusieron fue de 4.770. Entonces, yo no soy irresponsable, yo tengo que fiscalizar. Parece que el señor alcalde se olvidó cuál es el rol de los concejales. Nuestro rol es fiscalizar y eso estoy haciendo con documentación de respaldo, no alegremente porque se me ocurre a mí. Yo hice una inspección, verifiqué el tipo de sillón que se había comprado y en la misma empresa que los vendió al municipio, esos sillones cuestan aproximadamente mil bolivianos menos. Tengo los documentos, no soy loco, no soy irresponsable y por eso es que lo hice conocer. Hay falta de tantas cosas en nuestra ciudad y es prioridad pagar 4.770 o 4.740 pesos por un sillón para una sala de reuniones. ¿Cuáles son las prioridades del municipio? De la gestión del señor alcalde. ¿Es resolver los problemas de salud? ¿Es resolver el problema de los baches? ¿Es resolver el problema del desayuno escolar? ¿O es comprar sillones caros para la sala de reuniones? Porque aquí yo no estoy fallando. El proceso de contratación dice compra de sillones para el despacho del alcalde. No lo digo yo, lo dice el proceso de contratación que está en el SICOE y que tengo aquí. Todo debidamente documentado y respaldado. Lo segundo, es una pena que la respuesta ante el trabajo de los concejales sea la amenaza de juicio o de proceso. No tenemos miedo porque nuestro rol es este, es de legislar y de fiscalizar. Estamos aquí para eso. Y por último, es una pena que diga que es una gestión honesta cuando todos sabemos que todos los días hay denuncias de corrupción. Y los casi tres años que tenemos de gestión, lo que hemos visto en todos los espacios del municipio es que hay denuncias de corrupción por todo y por nada.